¿Cuál es el intendente que le ha notificado a los concejales? Hemos charlado sobre el tema de la seguridad, sobre lo que ocurrió en Ituzangó, hemos intercambiado cosas con los concejales, le hemos informado lo que corresponde a por lo menos lo que tengo que hacer yo como intendente, hemos intercambiado opiniones, que me parece siempre saludable para todos, así que ha sido una buena charla. A casi una semana de los hechos, ¿qué notificaciones tiene de acuerdo a lo que ha recabado de lo vivido? Nosotros en principio estamos haciendo obviamente un sumario administrativo como corresponde a cualquier hecho de importancia que ocurra en el municipio, y además nos vamos a dirigir a la justicia para que la justicia, estamos en contacto concretamente con los fiscales, tratando de que se esclarezcan todos los hechos y de todas las cosas que se dicen. Así que lo primero que vamos a hacer es exactamente eso, por supuesto hablar con la Provincia de Buenos Aires como corresponde, para nosotros la seguridad es una política de Estado, no tiene que ser de un sector o de otro sector, así que estamos trabajando para que haya la mayor de la seguridad de Ituzangó, vamos a ir a la Cámara de Diputados y Senadores para que haya una ley de la policía local, que hoy no la hay, y que nos permita hacernos cargo en serio de la seguridad del pueblo de Ituzangó, y cada uno de los intendentes de las localidades que corresponden. ¿Usted cree que fue un hecho predeterminado, armado o espontáneo? No, yo creo que ahí, digamos, hubo en principio las redes sociales, durante 10 días mucha manija, se quiere, que le han dado a este tema, de secuestros que no ocurrieron, de secuestros de chicos y chicas, con lo cual la comunidad se pone muy sensible para estos temas, y que terminó con esto de acusar a la pobre gente del circo, que no tiene nada que ver, dicho por la fiscalía, dicho por la justicia, con lo cual lo que hicieron es romper y robar a la pobre gente del circo, y armar toda esa movilización que terminó, lamentablemente, por algunos grupos violentos, algunos identificados con la camiseta del Club Ituzangó, que lamento que sea así, porque en el Club Ituzangó hay muy buena gente, que sobre todo la parte social o hinchas de fútbol, que van normalmente a ver un partido de fútbol, pero no son parte de la barra brava, ¿no es cierto?, como se le dice comúnmente, hay 5 detenidos, tan detenidos todavía, lo tiene a disposición la fiscalía, y bueno, espero que se investigue todo y que se encuentre a los culpables de todo esto. ¿Los manifestantes eran gente del barrio, gente de afuera, infiltrados? No, generalmente por lo que me dicen la gente del barrio, algunos sabía, algunos mirando, otros que habrían ido con la mejor de las intenciones, pero fundamentalmente fueron corridos por las patotas de gente joven, generalmente, algunos conocidos y otros no. Se especula también en cuanto a una interna entre la policía bonaerense, también esto de la pérdida de quitar móviles y aparatos en externa de la policía local, ¿qué tiene que ver con eso?, ¿qué hay de cierto con esto? Ah, mire, nosotros con la policía local no tenemos ningún problema, ningún inconveniente, simplemente le dije cómo ocurrieron los hechos. Me parece que a partir de ahí se dicen un montón de cosas que tienen que ver, si la policía estuvo connivencia o no tuvo connivencia con alguien, es una cuestión que tiene que determinar la policía, el Ministerio de Seguridad, que es el responsable en definitiva de la seguridad. Digo, son ellos los que se tienen que hacer cargo de eso. Así que, en ese sentido, me parece que ojalá nosotros pudiéramos estar o participar de eso, pero no hay una ley que diga que el Intendente se hace cargo de eso. Lo que estamos buscando es justamente eso, que haya una ley que disponga que nosotros realmente tengamos un grado de participación y no como hoy, que es nada más que una resolución que a veces se cumple y a veces no se cumple.